La vida me ha castigado, con llantos y desengaños Quisiera verte sufriendo, pa' que no sigas mintiendo Yo no quiero que te vayas, cuando te mueras mi amor Quisiera estar a tu lado, y ser yo tu enterrador La vida me ha castigado, con llantos y desengaños Quisiera verte sufriendo, pa' que no sigas mintiendo Yo no quiero que te vayas, cuando te mueras mi amor Quisiera estar a tu lado, y ser yo tu enterrador Dame la pala Pacha de arena Y le tocó al peruano maravilloso, Miguel Dame la pala Un goza, con el iete Dame la pala Pacha de arena Que allí no sale Esto se acabó